Estar aquí presente hoy, como para comenzar con el resumen de prensa, les decimos que el día jueves 4 de marzo a las 11 y 7 de la mañana personal de la división tránsito de Plaza Winkel tomó conocimiento e intervención en un siniestro vial en avenida Matorras y San Luis de esta ciudad allí un conductor de una Renault Kangoo de color gris, que era conducida por un masculino de 30 años de edad que circulaba por calle San Luis hacia el Cardinal Oeste, impacta violentamente contra una motocicleta marca Maverick de 110 centímetros cúbicos de color roja que era conducida por un masculino de 33 años de edad acompañado de una mujer de 34 años, en momentos que estos circulaban por el carril este de la avenida Matorras hacia el Cardinal Norte resultando el siniestro en cuestión, afortunadamente solo lesiones leves por el momento de los test de alcoholemia practicados arrojaron resultados negativos en cuanto a la presencia de alcohol en sangre